... Demos un caluroso aplauso a la camarería y a su director, Javier Hernández Tárnes. Por favor. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por nuevamente la invitación para estar aquí en este maravilloso festival y qué mejor que fuera en el marco de los 25 años de que se realiza ininterrumpidamente este maravilloso evento. Pues nosotros estamos aquí, los que estamos. Bueno, el papá de una de nuestras cantantes falleció ayer y entonces no puede estar aquí. El grupo y todos nosotros decimos dedicar este concierto a la memoria del doctor Abraham Tavira, papá de nuestro socrano, Georgina Tavira. Entonces, vamos a empezar con este concierto. El concierto, como mencionaban en la lectura de lo que se trata, el concierto es un concierto que invita un poco a reflexionar sobre lo que la naturaleza nos ha dado, es decir, a través de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que oímos, con los sonidos, con los animales, con los bosques, grandes compositores han tomado inspiración para ella. Es una manera de nosotros de pensar qué pasaría si, como estamos haciendo ahora, empezamos a destruirlo todo, ¿no? Dónde quedaría esa inspiración, dónde quedarían esos pájaros, dónde quedarían esos bosques. Y justamente el concierto toma el nombre de la primera pieza que vamos a interpretar, que se llama El dulce silencio de nuestros bosques. Una pieza de Horne d'Armes, un francés, que vamos a interpretar para todos ustedes en su versión instrumental. El dulce silencio de los bosques, un francés, que vamos a interpretar para todos ustedes en su versión instrumental. El dulce silencio de los bosques, un francés, que vamos a interpretar para todos ustedes en su versión instrumental. El dulce silencio de los bosques, un francés, que vamos a interpretar para todos ustedes en su versión instrumental. El dulce silencio de los bosques, un francés, que vamos a interpretar para todos ustedes en su versión instrumental. El dulce silencio de los bosques, un francés, que vamos a interpretar para todos ustedes en su versión instrumental. El dulce silencio de los bosques, un francés, que vamos a interpretar para todos ustedes en su versión instrumental. El dulce silencio de los bosques, un francés, que vamos a interpretar para todos ustedes en su versión instrumental. El dulce silencio de los bosques, un francés, que vamos a interpretar para todos ustedes en su versión instrumental. El dulce silencio de los bosques, un francés, que vamos a interpretar para todos ustedes en su versión instrumental. El dulce silencio de los bosques, un francés, que vamos a interpretar para todos ustedes en su versión instrumental. El dulce silencio de los bosques, un francés, que vamos a interpretar para todos ustedes en su versión instrumental. El dulce silencio de los bosques, un francés, que vamos a interpretar para todos ustedes en su versión instrumental. La siguiente pieza es una pieza de un anónimo del cancionero Palacio, Din 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 Din, que cuenta la historia de un muchacho que se encuentra a un ruiseñor en el bosque. Y le pide que por favor le lleve un mensaje de amor a la muchacha que le gusta y el ruiseñor va y le cuenta a la muchacha, un muchacho que está enamorado de ella. Y el ruiseñor le regresa un recado, digo, la muchacha le regresa el recado con el ruiseñor y le dice, bueno, por favor, avísale a él que desafortunadamente yo ya estoy casado. Gracias. 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 Ravencourt. Curiosamente este es, en inglés, The Three Rivens, Ravencourt, es una especie de de juego de juego de juego de palabras con su apellido y bueno es un compositor que nació en 1590 o 1633 curiosamente tenía tres hermanos a los cuales hace acción durante el recorrido de los textos que se van contando pero también es una especie de fábula en donde están los tres cuervos sentados en un árbol y están decidiendo qué es lo que van a dar a a desayunar por ahí a desayunar por ahí un ciervo muerto y de repente parece ser una persona muerta más bien y después llega un ciervo y este ciervo se lleva a esa persona y le da la sepultura y demás aparentemente haciendo alusión a la mujer de aquel caballero ¿no? Este, aquí cabe el dicho ese de cría cuervos que sacaron los ojos ¿no? A veces también si crían músicos nada no es cierto. Gracias. 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 apech –realidad- de México – colouredesonásticas- de México moderno, ¿no? De México moderno, ¿no? A este mestizaje, esta forma en la cual se fueron implementando, en la cual se fueron mezclando algunas de estas tradiciones europeas con también tradiciones historias perdón de estos largos, ¿no? Entonces vamos a hacer una pieza que seguramente es muy conocida para todos ustedes, que la habrán oído muchas veces, que es La Llorona, y decidimos escoger esos textos justamente en los cuales esta pieza, que tiene un montón de estrofas, un montón de letras, hablaba de alguna u otra forma de algunas de las cosas de la naturaleza. La Llorona 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 y no vemos. Siempre hay cosas que se parecen tan cotidianas, tan dentro de lo que es nuestro paisaje que terminamos a veces sin apreciarlas demasiado. Por ejemplo, hace unos días había unas lunas muy bonitas y justamente esta pieza habla de ese nuestro satélite y de la manera en cómo muchas veces la luna ha sido inspiración para poesía, para música, para pintura, etc. Solo hay que observar. ¡Suscríbete al canal! 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 La siguiente pieza de un compositor, también parroqu, muy importante, Händel, que se titula Hombra Maiçu, que quiere decir algo así como no hay sombra en él. Entonces también estos lugares, a veces de oscuridad, estos lugares en donde, pues la sombra, es de alguna manera también el regocijo o el descanso, nos sentamos a veces a la sombra de un árbol para poder tener como reflexiones, para poder cuidarnos o cubrirnos del sol, entonces esta es también algunas de esas cosas que de repente parecen tan cotidianas que aparecen en todos lados, que todas las cosas en realidad producen una sombra y a veces está ahí, es en ese momento la sombra en donde pudimos cubrirnos de el sol. El programa de tener once cuerdas. ¡Gracias! 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 Porque dice que hay ahí entre dos álamos, pues unos que quieren tocarse con las ramas, pero que hay un río ingrato que no los deja, ¿no? No los deja tocarse. Y entonces es toda esta historia entre cómo los álamos quieren llegar a tocarse para demostrar su cariño, su amor, y hay alguien que está ahí en medio, ¿no? Y después empiezan a hacer como estas analogías entre esos dos álamos personajes, personajes reales, dos personas que también sufren un poco de la misma suerte que aquellos dos álamos. ¡Gracias! 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 Dentro! Nós somos de naturaleza! Un compositor que escribió un montón de cosas que tienen que ver con algo de la naturaleza Tenemos las famosas estaciones, estoy hablando evidentemente de Antonio Vivaldi, que tenía piezas que tenía que ver con tormentas, que tenían tenía que ver con un montón de cosas entre buenas y malas, ¿no? Mareas, naufragios, tempestades y demás y de repente pero se le ocurrió escribir sobre un pajarito, y este en italiano es el cartelino, que es un jiguero. Entonces, a ustedes en todo este recorrido que hemos hecho han podido notar cómo justamente a través de la música los compositores intentaron de alguna manera reproducir, si no los sonidos de la naturaleza como tal, si ciertas cosas que ellos mismos recibían a través de la naturaleza. Es por eso que este concierto lo titulamos así, bueno, lo subtitulamos así, como música antigua para reflexionar sobre la naturaleza. Y es simplemente un recordatorio más, esta es nuestra forma de decir las cosas, esta es nuestra forma de hablar. Aquí tenemos la oportunidad de que ustedes nos escuchen, también tenemos ese gran privilegio, y dentro de eso también pues tenemos esta, de alguna manera esta obligación o esta responsabilidad de poder decir de repente las cosas que están mal o que no están tan bien. Y una de esas cosas es lo que ya le estamos haciendo a nuestro planeta. Y tocar toda esta música, imaginar que sin pájaros, como decía al principio, que sin bosques, que sin luna, sin un cielo despejado no se podrían haber en ningún momento creado estas grandes obras. Esta es nuestra casa, es la única que tenemos, es la senorita, y pues habremos de cuidarla para que justamente estas maravillas sigan inspirando a generaciones y generaciones de artistas, de personas, de niños, y pues convivamos ahora sí que responsablemente todos con la naturaleza. Gracias. 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 Y para terminar este concierto no sin antes agradecerles de verdad a todos ustedes gracias a ustedes al Museo Nacional del Virreinato por la invitación a este festival. Y bueno me gustaría antes de continuar con esta última pieza presentar a mis compañeros que es de verdad un deleite poder hacer música con todos ellos. Tenemos al soprano Benilde. Gracias. 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 de pico, a J. P. Serrín. No se me puede salir, déjame un mensaje. Y pues no podíamos terminar este concierto sin darle voz, literalmente ahora sí, voz a una serie de animalitos que ustedes van a ir escuchando alrededor de esta de esta pieza y dice bueno en esta pieza hay un texto anterior que dice que así, tal cual literal dice espectadores, vais a escuchar a cuatro bellos espíritus un perro, un gato, un cucu y un búho que van a improvisar para hacerlos reír con un gran contrapunto sobre un bajo potillo es decir estos animalitos aprendieron a hacer música como estos animalitos de aquí también lo aprendieron en salud la pieza se llama nada menos que contrapunto bestiale a la mente es decir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!